Yo te dejé ir, yo te dejé pa' aquí Pero yo te amo, yo te amo Yo te amo más que el sol, más que yo Más que el sol, más que yo Más que la claridad, más que el agua del mar Más que el sol, más que el sol, más que el sol Yo te amo Yo te amo Yo te amo Más que el sol Más que yo Más que el sol Más que yo Más que la Turidad Más que el agua Más que el mar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te deje ir, yo te deje pa' ti, pero yo te amo, yo te amo, yo te amo más que el Más que yo, más que el sol, más que yo, más que la actualidad, más que el agua del mar Más que yo, más que el sol